el 4 de diciembre del 2019 yo practicaba el downhill desde muy pequeño me gustan las bicicletas y a medida que fue pasando el tiempo pues decidí como subir de nivel pues desafortunadamente en un salto perdí el control de la bicicleta y caí contra unas raíces de pino y recibió el impacto la columna a nivel T4 afortunadamente había llevado el celular llamé a mi papá y a unos amigos y estuve dos horas tirado mientras me recogían y desde ese momento me puse una meta yo dije bueno si la vía me puso en silla es por algo cierto para ser un ejemplo de vida y empecé a verlo desde la cultura cicetera por eso empecé con el tema de inclusión porque no estaba por alguna razón la vida me dijo Juan David empiece a hacer silletas adaptadas y yo estaba en el hospital y faltaban tres meses para desfiles silleteros y yo ay dios faltan tres meses y yo todavía no sé qué silleta hacer quién la va a llevar porque de hecho los de la corporación de siete meses me empezaron a decir bueno usted qué va a hacer con la silleta aquí se la va a pasar quién va a seguir cargando lo cierto y llegué cogí una hoja y un lápiz y empecé a dibujar una silla de ruedas adaptándole a una silleta ahí fue donde saqué el diseño y ya obviamente a medida que fue pasando el tiempo fuimos mejorándola en esos tres meses fue tiempo récord y fue muy duro porque de cierta manera yo estaba muy reciente es que yo estaba muy reciente yo me asientaba el 4 de diciembre y yo a los 4 o 5 meses ya estaba atando una silleta y así fue que empezó duro pero pues sí logré sacar esa inclusión no sólo para mí sino para muchas personas muchos silleteros o jóvenes que en algún momento yo no lo quiera tengan un accidente digan ya hubo un man que quedó en silla y vea se superó y salió una nueva cláusula que he hecho a los silleteros les tocó firmar les tocó firmar otro contrato nuevo diferente dando esa nueva cláusula y obviamente desde ahí en adelante he sido un referente de inclusión yo fui el primero que hice una silleta en 4d tenía cuatro frentes me la descalificaron porque eso no está dentro del contrato una ciudad solamente tiene que tener un frente pero yo pero yo era como el innovador dentro de los silleteros que causó tanto furor que salió en todos los medios de comunicación de y en los medios de comunicación era muy chero porque decía se robó el show pero fue descalificado y al año siguiente ya adaptada ya asientado por decirlo así hice una silleta que era en forma de un girasol de hecho a mí pues a mí me dio muy duro porque fue el único año que se hizo una silleta adaptada me dejaron en la casa me dejaron yo sé que no estaba apta a las condiciones para poder yo estar en el evento porque pues eso fue en un parqueadero lleno de piedra la silleta rodaba entonces cómo iba a rodar dentro de dentro del espacio y por ese lado pues lo entendí para mí es muy gratificante representar primero que todo las personas que tienen alguna discapacidad porque la discapacidad tristemente no se ha tenido muy en cuenta en temas culturales el porqué que pasa es que falta más iniciativa las personas que están en silla falta más iniciativa falta que se empoderen más de la de las situaciones del espacio si falta más que la gente salga y ya pues yo también tengo derecho también tengo derecho a adaptar yo también tengo derecho a seguir la vida cierto entonces que no nos vean como incapaces eso traté yo de demostrarle a los yeteros que no me vieran incapaces aje porque yo me había quedado así entonces yo antes tenía que ir a buscar que me la cargara no no temo la hija no